Sí, tranquila, ve, yo veo solo una maleta, pero la otra ya la me piden. Sí. Tomasita, hágame un favor, que mi Dios me la bendiga. Ay, linda, señor. Y a usted también hágame un favor. ¿Qué es lo que lo está secreteando ahí? Pues que tiene que ser un varoncito para poder jugar a la pecosa, para jugar al fútbol. Bueno, esa malonestada, ya entra en la caja, está con todas las cosas. Ay, sí, yo se lo hago llegar allá a Bogotá, mami. Pero, ¿cómo así que se lo hago llegar? Ustedes me van a ir a visitar. Ah, bueno, sí. Cuando ya se vea organizada, vamos. Sí. Pues sí, ¿no? Pues sí, sí, vamos. Bueno. No, Monchito, Monchito, usted me hace un favor y me cuida. A mi ahijadita, a mi baby ahijadita y se cuida a usted también. Yo se cuida a los tres, pero yo, Monchito, por favor, y gracias. No se preocupe, Jotica, con la vida los voy a cuidar. Ay, amiga, los vamos a extrañar. No, pues qué horrible, nosotros también a todos ustedes, pero estamos cerca. Y gracias a todos, porque sin ustedes la recuperación de Hernan Dario no habría sido posible. Sin el amor de ustedes, sin el apoyo, los amamos, sí, mi amor, ¿cierto que sí? Gracias por tanto amor, todos. ¿Cómo no hacerlo si nosotros los queremos tanto? Bueno, Cata, cuando sepas si es niño o niña, de una nos llama, nos cuenta. Pero claro, van a ser los primeros en saber. Él dice que es niño, ¿no? Claro, pero es que tiene que jugar fútbol, tiene que ser un crack, vea, para que la toque, para que toque la pecosa. Yo solo les pido en esta situación mucha madurez. No se vayan a hacer ridículo, a ponerse a llorar, porque se van, si se van, no vuelven. No van a ponerse a llorar como estúpidos, porque si se van a ir, se van y ya. Pero nadie ha llorado, doña Hilda. Ay, tampoco. Y ya dejémosnosnos ir, que de pronto se les va el avión y les toca irse en barro. Eso, bueno, y vámonos. Bueno, chao, pues. Capitón. Es el mundo, en el que comprendes el mundo, en el que decides tu rumbo. Como sin nada, cruzas la raya, la raya. Hey, tú no vales por tu talla, no le ves cuerda el canalla. Que al fin, daña que es lo que haya. Y yo para él. Hey, no venía el paraíso, pero te hizo lo que quiso. CON TU NOMBRE VAS DEL PISO QUE VA A NADA. ÚREME, POR DIOS, QUE USTED ME HA CUIDADO A LA NIÑA COMO UN VARO QUE ES. CON LA VIDA. PESA QUE YO LO QUIERO COMO UN HIJO. VAYA. SÍ. VAMOS HABLANDO. VAMOS HABLANDO. AUTÓN. ¡CHAO, MUCHÍTWhat! ultur這些 DIJO IA BLARIA CON SU VIDA.